Vamos a ver este resumen del partido. Y lo resumimos a este partido en los goles de Estudiantes de La Plata. Perón de un pase magistral. Sosa de una definición soberbia. Y después Estudiantes, en el minuto 78. Y va a encontrar este centro de Carrusca. Casi se ha hecho por delante, Boseli. Y el goleador que está un tanto de meterse en la historia grande de Estudiantes de La Plata, marca el segundo gol del pincha. Y el goleador que está en la historia grande de Estudiantes de La Plata.